La diputada de Morena, Elsa Delia González Solórzano, realizó entrega de apoyos alimentarios a personas con situación de vulnerabilidad, esto en la colonia Ampliación, el órgano del municipio de Emiliano Zapata, esto por la situación pues de emergencia que se vive por el COVID diecinueve, aprovechó también la diputada y su equipo para recomendar a la población sana distancia, lavado de manos, y uso de cubrebocas.